A ver, hola chicos, hola hola, ¿se escucha? Bien chicos, ahora si, como ya les había prometido, ahora si les traigo el directo en vivo, bueno, esta no es un directo, sino que voy a hacer un... Bueno, en realidad voy a hacer una transmisión en vivo del keyboardless de ya, no se diga más y vamos a empezar a jugar. Disculpen que no haya podido subir el vídeo ayer, es que no sé, no, no, no sé qué. Bueno chicos, ahora si vamos a jugar el nivel de las colinas heladas, que ya lo íbamos a jugar. Este, creo que la he pagado con nuestra skin clásica. A ver, vamos a jugar el nivel de las colinas heladas. Colinas heladas. Hace encontrado el campamento de los líderes de élite del enemigo. Es decir, la estatua de los élite. Muy bien. Voy a ponerle la música para que este juego se llame a hacer que más. Lo subí un poco, salió el enemigo para que se escuche el juego. ¡Otac! ¡Otac! Muy bien. ¡Mira, no! ¡Para buena mochada! ¡Para! Hola, mi amigo. Muy bien, me voy a regresar otra vez. ¡Para! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Para! 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 ¡WO! oh ah bueno Tengo que hacer ganas con el de los que me han dado. ¡Aaah! 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 Tenemos a un espartano, así que lo vamos a dar a mover. Entonces, enviado... No me entras ahí, es muy atacada con el otro. Pero también... ...se puede atacar. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! Oh my god. ¡Aaah! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Ganamos tu nivel! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh, chicos! ¡Increíble que haya ganado! ¡Ay, no! ¡No, no, no!